Me ha llamado la atención que digas que no eres fan de incluir la parte de protocolo dentro de los riesgos, vamos, de la seguridad y salud laboral, riesgos psicosociales, no dejan de ser un riesgo psicosocial. ¿Por qué no lo ves asociado? ¿O cómo podemos hacer las empresas? Que al final tenemos inputs, sobre todo de administraciones que nos exigen cosas, que consumen un montón de recursos y creo que lo sabrás. Te exige saber de multitud de cosas y me acabas de romper los esquemas diciendo que tú eres partidaria de sacarlo de la seguridad y salud laboral. Ah, pero bueno, que yo sea, no quiero decir nada. Yo te digo cómo lo vemos nosotras. Pero tu opinión es interesante. Claro, bueno, en realidad es que, claro, en concreto yo vengo de los derechos humanos, de trabajar los derechos humanos y soy feminista y trabajo la perspectiva desde el feminismo combinada con los derechos humanos. No es porque sí, es porque los derechos humanos, hay derechos humanos que no están recogidos determinados derechos de las mujeres, con lo cual por eso es necesaria esa mirada feminista, ¿no? Pero la mirada feminista interseccional y de los derechos humanos. Entonces, como la violencia contra las mujeres que nos ha marcado las Naciones Unidas, que tenemos que trabajarla, bueno, para erradicarla en todos los espacios, etc., es una vulneración de los derechos humanos, punto, no es discutible, un montón de derechos humanos. Esa es la perspectiva que yo creo que tiene que empapar en, me da igual, en la parte privada, en la parte pública, etc. Entonces, a mí si me preguntas, a ver, esto en la norma foral de Guipúzcoa que hicimos también hace tres años y en la de Vizcaya, el sentido de haberlo metido dentro de la parte de la gestión del personal es porque estaba relacionado con el ámbito, digamos, como institución pública, con el ámbito, digamos, como empresa, que es trasladable a vosotros, ¿no?, o vosotros como empresas. Pero lo que pasa es que para mí es un concepto superior a ese. O sea, la perspectiva va mucho más allá que solo la parte de la salud laboral, porque es una discriminación sistémica. No es algo, o fíjate, pues eso, no has tomado las medidas suficientes o un riesgo psicosocial. Para mí es una vulneración de un derecho humano y está por encima de una normativa, digamos, laboral. Entonces, por eso, si yo, si la normativa no estuviera como está, yo haría un bloque de violencia contra las mujeres y recogería, por eso os digo que os invito a que veáis la norma foral de, la ley foral de Navarra, que creo que está muy acertada, en la que habla de la violencia contra las mujeres y habla en todos los espacios donde es ejercida. Y luego las medidas que se pueden determinar. Y como esto, la gran mayoría, es una violencia contra las mujeres por el hecho de serlo, en este caso, en el ámbito laboral, por eso esa es la perspectiva y no la parte de la salud laboral. ¿Que la parte de la salud laboral nos da pie para poderlo reclamar a los juzgados? Pues mejor eso que nada. Estás pidiendo algo así como una constitución de las empresas, ¿no? Una carta magna de cada empresa. Bueno, de todas maneras, las empresas... Una declaración de principios o algo así que... Sí, de todas maneras, bueno, de hecho... Porque al final tienes que llegar a procedimientos, a análisis, a soluciones, que eso no te lo da simplemente ponerle una carta magna. Tienes que bajar sobre el terreno, tienes que aplicar métodos, la prevención de riesgos laborales te da métodos, te da un sistema... Entonces, bueno, me rompía los esquemas... No, yo te pregunto, ¿estáis trabajando... Te pregunto, ¿estáis trabajando el desarrollo sostenible? Dentro de lo posible, sí. Vale, te lo digo por qué. Porque dentro de los objetivos del desarrollo sostenible, el... creo recordar, de memoria, el objetivo número cinco es la igualdad de mujeres y hombres. Si somos capaces como empresa privada o pública de incorporar todos esos objetivos del desarrollo sostenible en nuestra organización, pues... Somos firmantes del Pacto Mundial, por ejemplo, de las Naciones Unidas, que incluye también el derecho de la igualdad y tal. Pero, bueno, por el ámbito que nos toca de nuestro... Ámbito geográfico de influencia, pues, bueno, al final intentamos tocar todos los palos. Por eso somos conscientes, o sea, tratarlos bien, por eso somos conscientes de lo mucho que demandan la cantidad de recursos que tenemos que consumir solamente en horas y en formación. Sí, sí. Y en formación y en difusión interna, cumplir con todos estos requisitos. Por supuesto, estamos volcados en ellos y llevamos en ello hace tiempo, pero todo necesita adaptación, todo necesita transformación. Transformación continua, ¿no? Sobre todo por los beneficios que reportan en las empresas, ¿eh? ¿Cuál? Perdón. Sobre todo por los beneficios que reportan en las empresas. O sea, una empresa en la que hay discriminaciones, me da igual en función de la categoría que sea, seguramente tenga una alta rotación de personal... Lo que ocurre es que las empresas, como tú sabes, son entes que tienen una capacidad finita de generar recursos, ¿vale? Y además tiene que conseguir obtener algún beneficio a ser posible. Entonces, bueno, esa capacidad finita de generar recursos hace que a veces haya que intentar priorizar, ¿no? O ordenar las cosas de la manera que mejor sepan o puedan. Sí, pero también entiendo la parte... Claro, yo sobre todo, es verdad que trabajo más en la parte de las instituciones públicas, que entiendo que tengan que establecer determinados mecanismos para que las empresas que contraten con las administraciones cumplan determinados requisitos. Y uno de ellos, desde luego, es el no discriminar por la orientación que sea, o sea, por la categoría que sea. Desde luego. Entonces, simplemente por interés, pues bueno, o sea, que las empresas empiecen a hacer bien las cosas, ¿no? Sí, pero también entiendo que al final, en el sector que sea... La no discriminación no es algo que aplica a las empresas, aplica a toda la sociedad. Sí, 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 está claro, sí, sí, las empresas es una pata más. Sí, sí. No, no, pero bueno, a nosotros pasa, ¿eh? Nosotros como despacho, como consultora, nos viene y nos hablan de la ley orgánica de protección de datos. Y fíjate que al final estamos en el ámbito jurídico y es como, joder, a los datos. Pues entiendo que a las empresas, pues los datos, que si no, la prevención de los riesgos, que si igualdad, que si medio ambiente, que hay un montón de ellas. Sí, sí, está claro. Pero no C6. Gracias, Isabel, otra vez. Una pregunta sobre... Yo también estoy de acuerdo en que habría que sacarlo de la prevención de riesgos. Estoy de acuerdo. Sobre todo porque yo trabajo en la prevención de riesgos y me afecta. Que sale dinero a cuchillo y palo, ¿no? Y creo... No, 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 y sobre todo porque creo que se confunden churras con merinas y es un cajón desastre que en muchas empresas se aprovecha para incluir todo en la prevención de riesgos y no atacar realmente los problemas, ¿no? Es decir, dejarlo ahí en la prevención y ya está. Pero bueno, mi pregunta iba por otro lado. Yo soy una empresa que estoy muy concienciada y tengo más comisión de igualdad y tengo referentes para que dentro de mi empresa, si hay algún caso de acoso, se denuncie, se investigue, se tomen medidas. Y realmente lo hago, estoy poniendo un caso hipotético, realmente lo hago y yo como empresario estoy realmente implicado y quiero tomar medidas y tengo un caso de acoso sexual. Lo identifico y es un delito y sin embargo no está denunciado y yo como empresario, ¿qué es lo que tengo que hacer? Porque yo no puedo denunciarlo, ¿no? Entiendo, mis conocimientos legales son nulos, entiendo que, pero entiendo o creo que en el ámbito penal la denuncia es personal o es de la persona. Bueno, ¿a dónde voy es? Yo como empresario tengo que denunciarlo. Porque lo que me pide el cuerpo como empresario implicado es denunciarlo, pero realmente va a aparecer en el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco y me van a castigar a mí por no haber sido diligente, no haber aplicado la prevención de riesgos. Y, sí, sí, me van a castigar, estoy seguro que me van a castigar. Que no, José, no. Entonces, de hecho, ¿qué hago? Estas jornadas están siendo agravadas. Si estuviésemos en un coloquio sería diferente. Existe, quiero decir, existe el principio en derecho penal de que todo el mundo tenemos obligación de denunciar o poner conocimiento cuando tenemos conocimiento de un delito ante la autoridad competente. Esto me hace recordar, lo voy a contestar porque ya lo te contesto a ti, que salió en la primera jornada, cuando en un procedimiento, en un protocolo establecemos, aunque le llamemos denuncia, que una mujer ponga en conocimiento, que es bueno que sea la mujer o una tercera persona de la plantilla, etc., que ponga en conocimiento una situación de acoso, aunque le llamemos denuncia, no lo vinculéis con la parte penal, que creo que alguien lo preguntó. No es, aunque luego no se pruebe, no quiere decir que no exista, punto número uno, ni que sea denuncia falsa, ¿vale? Para que se pueda, si acaso, el delito de denuncia falsa tiene que ser presentado ante una autoridad competente, creo recordar 24 o 25 del Código Penal. Las autoridades competentes, véanse, Ministerio Fiscal, los juzgados, policía, archancha, etc., ¿vale? O sea, que os quede claro, aunque veáis el mismo nombre de denuncia y denuncia, ¿vale? Una cosa es la parte penal y otra cosa es la parte interna como empresa, ¿vale? Dicho esto. Tú como obligación de... si tienes obligación, sí, claro, tienes obligación, yo también y todo el mundo, ¿no? Eso te contesto. ¿Que por no haber denunciado una situación de acoso en los juzgados se te va a imponer algo? Yo, la verdad, es que creo que no. Creo que tienes otras medidas que puedes poner en funcionamiento, como es, una vez tú tienes conocimiento de una situación de acoso, como, digamos, si formas parte de la comisión, está claro, de poner todos los mecanismos para, ¿no? Pues todo el protocolo en funcionamiento. Derivado de ahí será toda la parte de la prevención del recurso laboral, es de cómo está afectando a esta persona. Imagínate, es una directiva que viaja mucho a países de determinado sitio y tiene más probabilidad de que enfrente a alguna situación de acoso, ¿no? Pues establecer determinadas medidas para que no le pase, que vaya acompañada, que no vaya a cenas, que, no sé, determinadas medidas, ¿no? Y luego, ¿qué más medidas puedes establecer? No sé, se me ocurren esas, por ejemplo. Poner a disposición, pero eso está en el protocolo, los recursos que hayáis destinado para la atención psicológica de la mujer que lo haya enfrentado, incluso si fuera jurídica, no sé, esas se me ocurren, por ejemplo. No creo, si algún de te pasa me lo dices, pero vamos, de todos los delitos que os he leído, no se dan cometiéndose como para que te vayan a imputar. Tú no tienes por qué enterarte, ¿eh? Y de hecho debería de ser que no te enteraras. Esto también, vale. Si no llegan a los jugados, no, por lo que dije, pero si no hay que llegar, estarán a llegar, las mujeres que han recibido, o sea, las mujeres que puedan denunciar, la empresa se debería denunciar a poder ser con esa falta, no en los derechos fundamentales que quería, sino seguro que en el aspecto de los trabajadores, se debería denunciar sí o sí, si hubiera tomado medidas. Ah, si no tomas medidas, sí, claro, pero... Aunque hubiera tomado medidas, porque me la puso a la hora de los jugadores. Sí, sí, ayer estuve leyendo una del Ayuntamiento, no sé si era de Baracaldo o Basauri, precisamente, pero es que las medidas que había tomado y le condenaron, claro. Sí, sí, pero es que hay muchas formas de hacer las cosas. O sea, si, por ejemplo, no se puede generalizar, pero si una empresa que ni siquiera tienes protocolo, es establecer un protocolo, por ejemplo. Si ya tienes un protocolo, es evaluar, por ejemplo, los riesgos que pueden tener para ese puesto de trabajo. O para, no sé, hay determinadas medidas que sí que puedes hacer. Poner a disposición de determinados recursos a las víctimas. No sé si qué cosas que puedes hacer. Denunciar. Tienes obligación, como el resto de las personas. Es como, hay un limbo, y esto te lo digo por la parte de violencia de género, que es la parte que yo trabajo diariamente, con las instituciones públicas con las que trabajamos los protocolos. Todas las instituciones públicas tienen la obligación de poner en conocimiento de los juzgados cuando saben que una mujer viene y les verbaliza una situación de violencia. ¿Lo están haciendo? Bueno, pues aquí hecha con un parte de lesiones y está haciendo. Bueno, los juzgados, está claro, y las tanchas también. Pero las trabajadoras sociales, sabiendo que si denuncian, pierden el círculo de protección. Yo esto lo hablé con un magistrado y me dijo, todavía no conozco ninguna sentencia en la que le hayan condenado a una trabajadora social por... tenía que haberlo denunciado y no lo denunció porque pasó algo a la mujer. Sí que es verdad que todo depende de la situación grave que se esté... que se esté... también ponderarlo, ¿no? Yo sé... no sé, yo os invitaría que tuvierais... claro, siempre alguien, ¿no? Como un pepito grillo dentro de la empresa o por lo menos fuera, que os pudiera asesorar en esta materia. Porque, como veis, hay que estar muy especializada, hay que saber mucho en concreto. O sea, yo sé... yo sé de pocas cosas y de lo que sé intento saber mucho, pero me preguntas algo de derecho fiscal, pues no sé, por ejemplo, o pues como en el ámbito de la medicina, ¿no? Y entiendo que igual tampoco es muy práctico para las empresas, ¿no? Bueno, sí, sí, siempre se puede pagar una asesoría, ¿no? O una asesoría puntual, ¿no? Un acompañamiento o destinar más recursos al protocolo que hayáis aprobado. No sé, cosas se pueden hacer. Y esto me recuerda lo que has dicho, el tema de... lo de ventilar la información, que también salió en la primera jornada, ¿no? Que es algo que se corre por las empresas, ¿no? Cuando hay una situación de acoso. Yo creo que eso es una falta de formación. Es una falta de formación y de sensibilidad en esta materia. Porque en el momento que eres consciente, que te pones lo que decimos siempre, ¿no? De las gafas. Y eres consciente de las implicaciones que tiene esto, no banalizas. No andas de pasillos contando. Y lo ideal sería, y aparte está establecido normalmente en los protocolos, es el deber de confidencialidad. Las personas que estáis dentro o que están dentro de la comisión, asesoría o en el nombre que le hayáis puesto, tienen un deber de confidencialidad. De hecho, en los formularios lo que solemos hacer es poner un código alfanumérico para que no haya una identificación de nombres y apellidos de las personas, ¿no? Y lo ideal sería que nadie de la plantilla se enterara, más que las personas que están interviniendo en el procedimiento. Eso sería lo ideal. Más formación, yo creo. Aparte de más cosas, ¿eh? De los recursos, etcétera. Pero sí. Yo creo que se cura así. Yo por añadir, igual también por cerrar lo que hemos estado hablando en estas dos sesiones, que, a ver, los protocolos al final son instrumentos de intervención, ¿no? Cuando el resto de las políticas de prevención y políticas de igualdad han fallado. Entonces, yo creo que tenemos que tener en cuenta que abordar la violencia contra las mujeres en el trabajo forma parte de, digamos, o sea, necesita un abordaje integral dentro de la empresa. O sea, todos los elementos, estamentos de la empresa tienen que trabajar a favor de la igualdad. Desde prevención de riesgos, tendrán que incorporar la perspectiva de género para garantizar y reducir los riesgos de que eso suceda. Con una política de igualdad que lo que haga es trabajar hacia cambios en la cultura a favor de la igualdad. Entornos, como nos decía Norma, ¿no? En los que no sea posible acosar. En los que no lleguemos a una situación realmente grave de violencia contra las mujeres. Luego, es como descendemos, ¿no? Porque tenemos los protocolos, tenemos desde prevención de riesgos, tenemos procedimientos. Yo creo que eso ya habría que articularlo pues de la manera que mejor se pueda. Desde Macunda hemos pensado que vinculándolo a la prevención de riesgos. Pero bueno, desde luego que el derecho humano es fundamental y por encima de todo eso está la igualdad y habría que abordarse de forma integral. Nuestra propuesta es esa. Creo que es muy mejorable y que además requiere la participación de todas las personas en las empresas. Si estamos abiertas, pues bueno, a seguir mejorando el protocolo que hasta ahora es el que está disponible pero que es un documento vivo y bueno, y os animamos a todas las personas a utilizar los protocolos, igual a contratar, ¿no? O sea, una de las cosas que nos ha quedado claras es la necesidad de formación en las empresas que no se va a poder poner en marcha ningún protocolo si realmente no hay una formación y si no hay un entorno en el que la víctima sienta que va a ser escuchada y protegida. Se tienen que dar muchas condiciones, ¿no? Realmente, para que todos estos casos de acoso afloren porque no tenemos información. Como no tenemos información, no podemos pedir recursos y como no tenemos recursos, tampoco podemos ni investigar ni realmente evitar este tipo de violencia contra las mujeres en las empresas. Al final es un abordaje, yo creo, que integral y más allá de, pues bueno, de que por supuesto sea algo mucho más que prevención de riesgos y que de repente a la prevención de riesgos le llega como luchar contra esta situación, yo creo que veo a prevención de riesgos como una entidad aliada, como un grupo de personas con las que contar y con el resto de la empresa, pues cada persona lo que le corresponde, ¿no? Y desde luego la dirección está claro que tiene una responsabilidad, que yo no sé si a veces esto es consciente, la propia empresa, ¿no? Y luego luchar contra, para mí, todo lo que tiene que ver con esa estigmatización, ¿no? Que comentabas tú antes de, en mi empresa, si digo que hay acoso, o van a pensar que soy una empresa que no es moderna, que es un sitio donde las mujeres no pueden trabajar. Igual intentar sacar casos a la luz en los cuales se venda realmente como una buena práctica, o sea, en todas las empresas hay acoso sexual. Las mujeres que estamos aquí o hemos visto o nos ha pasado, y yo me atrevería a decir un alto por ciento súper alto. O sea, esos casos realmente necesitamos, necesitamos que se visibilicen como buenas prácticas, porque si no, parece que estamos hablando de algo que no existe, con lo cual no hacen falta recursos, no hacen falta formación, porque no existe, ¿no? Sí, y en el sentido que apunta Anemiren, yo por eso, en los protocolos que hemos hecho, toda la parte de esa mediación que en algunos sitios he visto, yo ni me la planteo. Igual que en la violencia de género, la mediación no es posible, y yo en mi sector me lo peleo, porque de vez en cuando se les olvida. En este caso exactamente lo mismo. No podemos tratar igual a los que no son iguales. Y ya está. Y en una situación de violencia, los intereses no están a la par. Entonces, por ahí, creo que por ese factor que os decía de discriminación, que es la base, no cabe. Caben otros mecanismos, pero la mediación, no. Desde mi punto de vista, ¿no? No, no. No.